Fiesta sobre el circuito, sobre el asfalto, pero fiesta que ya se vivió en el PADOC, no porque sea el Gran Premio de Rusia, sino porque es el Gran Premio número 250 de este hombre. Estamos viendo la fiesta que fue el pasado viernes, a la que asistieron la mayor parte de los pilotos de la Fórmula 1. Fueron muy pocos los que no fueron, y fueron todos los directores de equipo, solamente hubo uno que no fue, que Mauricio Arriba Bene, él sabrá los motivos, él lo debe entender, debe tener una razón para no haber ido, pero desde luego nos parece un poco triste. Estamos viendo ahí a Fernando Alonso saludando a Gullier, después de ver un vídeo, un vídeo que luego les voy a contar cosas del vídeo, y luego se los vamos a mostrar, posando con todos los pilotos, y luego una foto especial con los dos colegas españoles, con Roberto y con Carlos. Jacobo Vega, tú estuviste en esa fiesta, junto con Lucía y el equipo de Antena 3, momentos especiales para Fernando, que yo creo que después de ver el vídeo, tuvo que controlarse para no soltar alguna lagrimilla. Fue un momento muy emotivo, Antonio, imagínate, todos los pilotos de la parrilla, todos los jefes de equipo, y luego ese vídeo especial que pudo ver Fernando Alonso, además se apagaron las luces, era como si estuvieras en el cine, y Fernando se iba emocionando y se iba apartando, un momento estaba en muy primer plano, y a medida que iba viendo el vídeo se iba apartando, porque la verdad que en muchos momentos yo creo que tenía un nudo en la garganta, fue realmente un momento muy, muy, muy bonito. Y bueno, el vídeo es un encargo que nos hizo el equipo McLaren, yo estoy muy agradecido a McLaren y muy orgulloso de que nos hayan elegido, de que hayan confiado en Antena 3 para realizar este vídeo, podrían haber elegido a cualquiera, a la BBC con la que seguro que tienen los lazos más estrechos, porque el equipo es inglés, alguna de las televisiones que tienen muchos medios en los circuitos podía haber hecho este vídeo, pero bueno, nuestro equipo es más moderado, pero le ponemos mucho sentimiento y mucha pasión a todo lo que hacemos. Nos eligieron, nos encargamos de hacer este vídeo que tuvo una logración complicada, tanto en el circuito como aquí en Madrid, mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo, pero creo que merece la pena. Y además merece la pena no solo porque lo hemos hecho, sino porque además se lo podemos mostrar a ustedes, y ustedes son los únicos que lo van a poder ver. Lo vieron los pilotos y los jefes de equipo el pasado viernes, y aquí está el vídeo que yo creo que, aunque él me lo niega, emociona a Fernando el pasado viernes. ¡Eco, gracias! ¡Fájese tira aquí a nosotros un poco! ¡Avate, Fer! ¡Avate! 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 Yo soy honrado de haber participado con te al primo Gran Premio y de haber contribuito a hacer este bellísimo cariere. ¡Avate! 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 ¡B� requirement! ¡Avate! ¡Avate! U К ¡Avate! Para mí, eres uno de los más grandes dirigentes de Fórmula 1. Como creo que ya te imaginarás, me las he visto en las 250. Eres un auténtico crack. Eres el piloto del que más he aprendido en toda mi carrera deportiva. Fernando, eres un grande. Así que sí, espero que tengamos más más de un trato, espero que tengamos más victorias en el futuro. Espero que nos vemos en frente, en la gría muy pronto. Que tu coche se mejora, que hacemos una luchada. ¡Vamos! 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 Maracón, debería de ir para Red Bull, creo que es genial y bueno. 250 Grands Prix, es un gran esfuerzo. Puedes pensar cuántos podrías haber ganado si hubiera venido para nosotros. Sería bien, estaría bien de verte en el frente para algunas batallas, que he disfrutado mucho en el pasado. Es un orgullo correr contra ti y poder hacer muchas más carreras en el futuro. Espero que tengas más buenas. Espero que un día podamos correr juntos con iguales. Espero para algo grande. Es un gran esfuerzo y deseo muchos más felices Grands Prix. Y, por cierto, algunas más victorias, si no te preocupes. Es realmente lo más rápido. Tengo mucho respeto. Pero ahora sé que tienes un tiempo muy difícil. Aparte de la engine, aparte de la carro. Ron está ahí también. Y Ron no le gusta la pared. Así que me gusta mucho, cuando aún te vuelves con la pared para el 251 Grands Prix. ¡Gracias! 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 Hola Fernando. ¡Félicitations! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!